Existe un gran problema con el ajo y es que a pesar de ser un poderoso remedio natural que te ayuda en la hipertensión, en el cáncer, para el envejecimiento y con muchas otras enfermedades, no sabemos utilizarlos correctamente. Ahora imagínate tomar mal tu pastilla para la presión, tomar mal tu pastilla para la diabetes. Bueno, el ajo en menor medida también tiene una forma correcta de ser utilizada, una forma de maximizar sus efectos benéficos para nuestro cuerpo y disminuir los efectos secundarios. Y es justamente de esto de lo que te voy a hablar. Los principales errores al comer ajo, las creencias que tenemos que disminuyen la eficacia para que a partir de ahora puedas utilizar este poderoso remedio natural al máximo de su potencial. Sin más vueltas, empecemos. Error número uno, comer el ajo entero. Hay muchas personas que nos escriben y que nos cuentan y nos dicen, doctor, yo me levanto todas las mañanas en ayunas, dejo un vaso de agua, pelo el ajo y lo trago como si fuera una píldora. Déjame decirte que esto no funciona. El ajo no debe utilizarse así. Permitime que te explique. Si vos miras el ajo en el microscopio, es como esto que está acá, como si fuera un panal de abejas. El problema es que dentro de cada compartimiento se encuentra la sustancia clave, el principio activo que da la mayoría de los beneficios al ajo y se llama alicina. El problema es que la alicina está en forma inactiva, no funciona a menos que rompamos estos compartimientos y se mezclen con otras sustancias que están en el ajo y así lo activen. Es decir, para que el ajo funcione, la alicina debe estar activada. Y la forma de activar la alicina es de tres maneras. La primera, pelar el ajo y aplastarlo, machacarlo. ¿Por qué? Porque así rompemos los compartimientos y la alicina se activa. La segunda forma, cortarlo chiquitito en pequeños pedacitos. ¿Para qué? Para que la alicina se active o incluso podés molerlo o rayarlo. Luego de eso debes esperar de tres a cinco minutos para consumir el ajo y de esta manera vas a aprovechar al máximo sus beneficios. Pasemos al error número dos. Ahora cocinarlo. Hay una frase en nuestro libro que se llama el superpoder de los alimentos que dice ajo hervido es ajo perdido. Esta es una de las frases más conocidas respecto al ajo. ¿Sabes por qué? Porque esta alicina que yo te decía, que es la sustancia clave que le da los beneficios al ajo, se destruye con el calor y se destruye con poco calor. Entonces, si vos cocinas el ajo, probablemente tus comidas queden muy ricas. El problema es que no estarás aprovechando al máximo sus beneficios. Y seguro que ahí te viene el pensamiento. Doctor, pero el ajo es feo. Me deja mal aliento. Si no lo cocino, me irrita mucho. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que podés hacer es dos cosas. Número uno, comer el ajo con otras comidas. Es decir, comer el ajo crudo es lo más recomendado y agregarlo a las comidas disminuye mucho de estos efectos secundarios. Ya te voy a contar eso. Pero la segunda forma es cocinarlo por breves periodos de tiempo, no superar los tres minutos y no superar los 60 grados. En términos prácticos quiere decir que cuando tu comida ya esté casi lista, le agregues el ajo por poquitos minutos, incluso diría poquitos segundos y no a fuego máximo. Así la alicina sobrevivirá e incluso el ajo puede caerte mejor e incluso puede tener un gusto menos intenso. Esta es la forma en la que la consumimos nosotros. Error número tres, consumir el ajo en ayunas. Fíjate que yo te puse acá cuidado. Muchas de las personas que nos escriben consumen el ajo en ayuno porque así les han enseñado. Esto no está del todo mal, pero hay muchas personas que esta manera de comer el ajo les puede resultar en muchos efectos secundarios. Déjame explicarte. A la mañana cuando nos levantamos es donde más ácido hay en el estómago, donde más propenso está el estómago a ser irritado. El ajo es un potente irritante del estómago. Entonces si lo consumimos en ayuno es probable que nos irrite un poco más. No solo eso, sino que puede aumentar otros efectos secundarios como hinchazón abdominal, dolor abdominal, acidez estomacal, empeorar el aliento que vamos a tener durante toda la mañana. Y es por eso que nosotros a estas personas que tienen estos efectos secundarios les recomendamos que el ajo siempre se consuma con otro alimento. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hagas una ensalada? Ralla un poco de ajo. Recordá esperar los tres minutos que dijimos o aplastalo antes y cortalo en pequeños pedacitos y agregalas a tus ensaladas o a tus carnes, como dijimos, unos minutos antes de que estén listas. De esa manera aprovecharás al máximo sus beneficios, al máximo su gusto y de esta manera disminuirán los efectos secundarios, especialmente aquellos que ocurren en el estómago. Error número 4 al consumir ajo. Mucho o poco. Todo en el mundo, y esto lo decía mi profesor de toxicología en la facultad, es tóxico depende de la dosis. Déjame que te dé un ejemplo, el mismo ejemplo que me daba mi profesor. Él decía ¿Sabías que incluso el agua es tóxica? ¿Sabías que las personas pueden intoxicarse, tener coma e incluso morir por tomar demasiada agua? Esto se relaciona a una enfermedad psiquiátrica, se llama potomanía. Los pacientes toman 15, 20, 25 litros de agua y se intoxican el agua. Ahora, imagínate sustancias de otro tipo. Imagínate el ajo. Si lo consumimos de más, es tóxico. Y si lo consumimos de menos, simplemente no funciona. Entonces mi mejor consejo es cuánto ajo debes comer. Si vos sos una persona que el ajo le cae mal, que le cae pesado, que tiene acidez, que no le gusta el gusto y simplemente lo consume por sus potentes beneficios, entonces la mejor dosis para vos es una cabeza pequeña de ajo, en realidad mediana por día. Si vos sos una persona que lo tolera bien, que le agrada, ¿qué te gusta? La dosis máxima son dos cabezas de ajo por día. Está claro que si un día cocinas con más ajo no pasa nada, pero si vos lo tomas como un remedio natural, la dosis está entre 1 y 2 cabezas de ajo por día. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los estudios científicos que se hicieron con ajo se hicieron con esta dosis. Menos de esta dosis no sabemos si funciona y más de esta dosis sabemos que aumentan los efectos secundarios. Entonces ahora solo te queda saber qué tipo de persona sos y sabes y sabrás cómo consumirlo. Error número 5. Elegir mal. ¿Vos sabías que existen varios tipos de ajo? ¿Vos sabías que cuando vamos a la verdulería tenemos que escoger nuestros ajos? Déjame que te cuente. El más común es el ajo blanco. El ajo blanco tiene que ser duro. Cuando vos lo pelas tiene que ser duro. No tiene que estar achicharrado. No tiene que tener colores muy intensos o marrones. ¿Por qué? Porque está pasado. Cuando el ajo está pasado, pierde sus propiedades, como lo hacen las otras frutas y las otras verduras que hemos comentado en este canal y en nuestro libro. El mejor ajo blanco es aquel duro joven. Ese es el mejor. Pero si vos me preguntás doctor, ¿y qué pasa con el ajo blanco, el ajo rojo o el ajo negro? Bueno, parecen ser que son todos iguales. Menos el ajo negro. Hay una fuerte hipótesis, creencia e incluso algunos estudios apoyan de que el ajo negro es mejor que el ajo blanco. ¿Sabes por qué? Porque parece tener entre dos a tres veces más antioxidantes. Y déjame decirte una cosa. Tiene menos alicina. ¿Te acordás que yo te dije que la alicina es la sustancia mágica, la sustancia potente del ajo? Bueno, el ajo negro tiene menos, pero tiene otra sustancia dentro de él que nos permite que lo absorbamos más. Entonces, incluso teniendo menos alicina, nos permite absorberlo más. Esto parece indicar que el ajo negro es como el más saludable, entre comillas. Ahora, el gran problema. El ajo negro es mucho más caro. Está mucho menos disponible que el ajo blanco. Nuestro consejo, doctor Veller, utiliza ajo blanco, el más disponible, el más sencillo, el que más evidencia tiene. ¿Quieres saber más sobre el ajo negro? El ajo negro es el ajo común que ha sido expuesto por un periodo de tiempo prolongado a humedad y a calor de manera controlada. Va fermentándose y va aumentando estas capacidades que yo te decía, pero en definitiva es una especie de súper ajo común. Error número 6 anticoagulante. Como bien sabes, uno de los beneficios del ajo es evitar los coagulos, evitar los trombos. Hemos hablado mucho de esto en nuestro libro y en nuestros videos. El problema es que algunas personas están sobre coaguladas. ¿Por qué? Porque tienen una arritmia, porque el corazón no le funciona bien, porque han tenido un coagulo y ellos toman pastillas anticoagulantes, como por ejemplo el aceno cumarol, como por ejemplo la warfarina. En ellos, si toman ajo todos los días, nosotros les pediríamos que consulten con su médico. Tal vez no sea la mejor opción porque podría potenciar la anticoagulación. Lo mismo que si vas a operarte. Si bien no creemos que haya un impacto muy significativo en el sangrado que vayas a tener, te recomendamos dejar de comer ajo unos 5 a 6 días antes de la cirugía para asegurarte de llegar en óptimas condiciones y sin riesgo de sangrado. Error número 7. Y esto es algo que nosotros en Doctor Veller pensamos fuertemente. A muchas personas les gustan mucho los comprimidos, las pastillas, los multivitamínicos. En Doctor Veller nosotros pensamos lo siguiente. Todo se consigue en la naturaleza. Está todo ahí. Está todo en la verdulería. Está todo en la frutería. Está todo en el mercado. Mientras más orgánico, mejor. Hay personas que prefieren, por ejemplo, tomar pastillas de ajo, suplementos de ajo multivitamínicos. Todo eso lo encontramos en la fruta y las verduras e incluso los extractos de ajo de alicina están en el ajo. No hace falta los suplementos. Aún así, si querés suplementarte, si querés consumir pastillas de ajo, fíjate que sean pastillas bien realizadas, que no tengan aditivos, que no tengan otras sustancias, que tengan altas cantidades de alicina, que no hayan sido expuestas al calor o a altas temperaturas por mucho tiempo, que haya estado bien conservada. Es decir, para elegir pastillas debes tener un estudio más profundo, lo más sencillo y nuestra recomendación en Dr. Veller. Elegí el ajo crudo, elegí el ajo machacado, elegí el ajo brevemente cocinado, elegí un ajo por día acompañado en tus alimentos. Esa es la mejor manera. No hacen falta las pastillas. Pero si vas a utilizar pastillas, te repito, fíjate que sean de buena calidad. Y por último, en realidad, ante último, un bonus track. Nos han preguntado muchas veces. Doctor, cuando pelo el ajo vio ese palito blanco que va en el medio, hace falta sacarlo porque me parece que me da acidez. Me parece que me da un sabor amargo, un sabor feo. En Dr. Veller, si bien no hay mucha evidencia de esto, pensamos que no hay problema de que lo saques. Sin embargo, hay algunas sustancias en ese palito que pueden aumentar los beneficios del ajo, aunque no hay tanta evidencia de esto. Creemos que sacarlo es una cuestión de gustos y creemos que no alterará profundamente los beneficios del ajo. ¿Que cuáles son? Hay estudios que dicen que mejora la presión. Hay estudios que dicen que controla mejor el azúcar. Hay estudios en animales que muestran que podría combatir varios tipos de cáncer, como antiinflamatorio y antioxidante. Es uno de los más poderosos que existen en conjunto con el café, en conjunto con los frutos rojos, en conjunto con el cacao, en conjunto con decenas de alimentos que te hemos recomendado. Por último, te hago un gran resumen. ¿Cómo consumir el ajo de manera correcta? Preferiblemente el ajo blanco. Recordar el ajo negro es una buena opción. Tiene el doble aparentemente de antioxidantes, pero es mucho más caro. Ajo blanco crudo, picado, molido o rallado. Esperar 3 a 5 minutos antes de consumirlo y agregarlo en los alimentos para que no nos genere acidez. Si aún así no nos gusta, nos irrita, nos produce efectos secundarios. En ese caso lo puedes cocinar 3 minutos a 60 grados. Nuestra recomendación es agregar a lo último de la cocción de tus alimentos. De esta manera disminuirán los efectos secundarios y aumentarán los beneficios. Por último, ¿cuánto? Entre una cabeza de ajo para los más sensibles y los que más efectos secundarios tienen a dos cabezas de ajo como máximo para aquellos que tienen menos sensibilidad y que el ajo les parece un alimento agradable, de buen gusto y demás. Recordad que los alimentos tienen superpoderes, son medicinas naturales y como medicinas naturales debemos saber utilizarlas correctamente. Es por eso que cada vez que ustedes nos dejan un comentario aquí y nos dicen doctor hable de tal cosa o de tal otra y encima nos dejan sus preguntas, es ahí donde nosotros las contestamos. Como en este video, como siempre decimos, cuando viene un paciente en el consultorio, siempre, siempre, siempre lo mandamos a la verdulería y les enseñamos a utilizar los alimentos como verdaderos remedios naturales. Por último, quiero saber de qué parte del mundo nos seguís y cuál es el siguiente tema que querés que hagamos. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.